Buenos días, Puerto Rico, buenos días, mundo. Ay, gracias, gracias, gracias. Cuatro. No le voy a dejar ninguna a nadie. No lo estás a pensar. Comparte. Comparte, por Dios. ¿Qué es la que hay? Carlitos. Estoy en mi casa haciendo labores culinarias. Labores culinarias, ajá. Estaba echando ropa. Voy a recortar pastos ya mismo. Pero si, eso lo hiciste el fin de semana pasado. La mayor máquina. Pero eso lo dijiste la vez pasada y era que era. Pero me regalaron el trimmer y la máquina. Ok. Es que, de perfectos mecánicos. Mira, espérate, importante antes que me regañen. Se dieron gracias a Dios el día de hoy. Dale, están a tiempo. Ustedes le dieron, dale, que Carlitos y yo ya se lo dimos. Así que, yo te voy a usar como de conejillo de India porque de verdad que, Yo, yo presentar el menú, tú lo presentas mejor que yo. Me tengo, me tengo que dar el, el, el guille de decir que yo la rellene. Así que ya saben que cerveza hay para cuando cojan su comedita. ¿A 44 grados? No, lo que pasa es que yo la tenía abierta. Pero ahorita están con él, ahí está. ¿Conocía que el Ani? Mira este, dale. Mira este, es el menú. Venga por aquí. Por el otro lado, por el otro lado. Venga por aquí, mira. Los guineaditos en el cabeche. Ajá. Aquí tenemos ensalada de codito. Ajá. Aquí tenemos ensalada de papa. Ajá. De papa, no de papa. Aquí tenemos aquí el, la malanga. El ñame. Los guineos de furgencio. Los pasteles de blanquita. Los maduros de delia. Ahí la batata de orlandito. Aquí, mira, 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 mira. La yuca de excel con las aceitunas mía. Mire, está acá de bailar. Ahí tenemos la, la morcilla que hinchula y que embicie. La gente sabrá que realmente a ti no te gustan las aceitunas. No me gustan para nada. La larisa de pollo. Falta la morcilla sin sangre. Falta la morcilla sin sangre. Falta aquí como que... La larisa de andinga, ¿verdad? No, no hay más andinga. No, no hay más andinga. Aquí algo especial. Ya mismo subimos fotos. Tenemos aquí el cuajito hervido y aquí el cuajito guisado. Oye, esta es como la lenta. No, no, yo opino que estoy rápido. Falta el arrocito con gandules. Ah, mira, falta. Falta. Falta el arrocito con gandules. Tenemos aquí las abuelitas. Ajá. El arrocito blanco. Ajá. Y también falta el pavo. Y aquí tenemos, mire. Nada más y nada menos que esta bestia de por aquí. Y los pollitos. Más caro del mundo. Más caro del mundo. Y la gente por ahí esperando a comer. Con el arrocito. Alias. Cris. Nián. Sal a bailar. ¿Cuál es el nombre de este de... Sansón. Sansón Batalla. Sansón. Y aquí está la morcilla sin sangre. Y los pavitos. Y ahí tenemos a... Quellani. Y ahí tenemos al machino. Y blanquita por ahí. Y si acabó el video. Lechontubo.com es la que hay. Esto para acá. Bye.